hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de world of warship en esta ocasión y como veréis he recuperado un poquito de retomado el tema de los cruceros japoneses porque estaba haciendo comparativa y la verdad que no tenía ni puñetera idea bueno no tenía puñetera idea no recordaba muy bien cómo iban los cruceros tengo el chikuma lo tenía de cuando empecé y creo que tengo el siguiente también no recuerdo muy bien cuál era jugar y no me hicieron mucha gracia y luego los dejé o sea tengo chikuma y el tenryu estos dos los tengo vale pero creo que es de cuando empecé y bueno y he retomado los japoneses para haceros aquí unos vídeos que más o menos tengáis una idea de lo que vienen a ser los cruceros de todos los países ya que acorazados sólo tienen japón y eeuu pues bueno por lo menos los cruceros que crucero si tienen todos los países y bueno la verdad es que este barco muy buena pinta no tiene entre otras cosas estamos de acuerdo con tier 2 cuanto a supervivencia tiene 17300 no está mal también es cierto que no le tengo ningún módulo sacado el módulo lo pasa de los cartillería tiene un alcance de 9.3 tiene cuatro cañones solo de 152 milímetros 152 milímetros para un tier 2 está bien pero cuatro cañones la verdad que a ver no tampoco a ver y la tiempo de recarga estamos hablando de fue a 12 segundos de tiempo de recarga una barbaridad y 9.3 que con este módulo se espalharía un poco y 10.3 que tampoco es un alcance que digamos va a tirar cohetes y el el casco ve lo que le daría sería 1400 más de punto de vida y le daría cuatro torretas principales ahí si estamos hablando ya de algo más o sea sería 8 entonces como las tengo las vamos a poner para que veamos está más o menos como sería el barco de base defensa anterior ya uno o sea madre mía esto es un tío con una copeta 2 de 1 del del 6.5 milímetros o sea baguita menos mal que el tier 2 no se cruzan con portaaviones velocidad 26 nudos una velocidad relativamente tampoco es ni buena ni mala es ahí como veréis estos cruceros de tier bajo no llevan torpedos bueno ocultamiento está claro que en estos tier tienen mucho ocultamiento debido a que son barcos muy pequeños bueno pues vamos a ir a mejorarlo ya que vayan vamos a batalla vamos a tope 10 con 3 vale 18 mil ya ha mejorado algo y ahora vamos a ver el cambio porque el casco ve se supone que le da 4 cañones más bueno ya tenemos algo más de artillería ya nos vamos a 10 con 3 y vamos a ponerle el casco ve no sé de dónde le van a poner los cañones supletorios vamos a ver supongo que 4 1 2 madre vamos a ver dónde se los pone 42.000 se los montamos vale los 4 cañones aquí los veis laterales en el frontal y el de atrás que lo tenía de antes vale antes tenía vale tenía 4 sería 1, 2, 3 y 4 y le ha puesto estos 2 y y otros 2 a este lado no veo 4 cañones ah vale sí que tenía sí 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 antes tenía 1, 2, 3 y el de atrás 4 y lo que le ha añadido ha sido estos 2 y el de aquí vale pues ahí están los 6 cañones esto ya es otra cosita vamos a ver qué tal va vamos a hacer una partidita vamos a ver cómo anda disflexión y de lo demás y bueno empezamos la partidita a ver qué tal empezamos bueno pues ya estamos en partida vamos a ver el chikuma este a ver qué tal va pues no sé vamos a empezar a ver para dónde tira el personal como veréis un crucero para ser un crucero de tierra es enorme ahora que lo estoy viendo es gigante y bueno con 4 cañones o sea 4 cañones con 4 toberas y chimeneas como le llaman bueno pues pues mira voy a tirar por aquí viene con las explosivas pero me acabo de ver que lo que comenté antes que al tener 150 milímetros para ser un tier 2 tiene que hacer bastante daño la corporancia bueno no sé que sea de una corazal bueno chéter death skin ahí está ahí todo lo tenemos a tiro pero se nos va efectivamente este tenemos a tiro otro que se nos va vamos a utilizar en lucha peña lo mismo aquí tenemos que mirar un podito baile sale los roa muerete su r La dispersión no va muy mal, no van muy dispersados los proyectiles. Hay que cogerle el punto, como digo hace que los japoneses entro lo jueguen al principio. A los 190 tampoco se vea como esta. Este viene a por mi, esta tiene ganas de gesta. Me la lleva. Un poquito lo he quitado. Se le para el motor y yo me lo como con patatas. Se va a estar acá ahí. Vaya viaje que va a pegar San Luis. Vaya chorro, vaya chorro torpedo. Voy a tener que girarme para este lado. Aunque me estrelle con el lado este, pero me interesa más girar este lado. Vamos a ver si pego un... Buah, que mal. Que mal. A ver si me rebotara para el lado que yo quiero. Si, me ha rebotado por lo que yo quiero. Como ver ahí está girando en redondo. Pues esto ya está cogiendo velocidad para donde yo quiero que la coja. Vamos a ver. Vamos a ver si enganchamos el chester. Y un redondo. El redondo se está tirando. Vamos a ver si enganchamos el chester. Vamos a ver si enganchamos el chester. con un poco de suerte lo tenemos aquí un poquito de costado para que haya más cañones ahí vale, vale, vale viene, viene, viene está para el seco bienvenido Dratner a un nuevo video de mi canal pensaba que no iba a venir nadie hola, mira acaba de entrar Dratner mi copy de ¿qué estás jugando? estoy grabando una partida con un 0 un 0 japonés del imperio del sol nacido si, si, es que a ver, cruceros como cruceros los americanos están en medio los OP para mí son los alemanes y los rusos en este caso bueno, lo poco estoy probando los rusos son la caña y los japoneses de usarlo me dieron mala espina y coño, y he aceptado porque vaya tela, vaya tela vaya tela pero bueno quiero enseñarle a la gente mi canal un poquito lo que hay por aquí sobre todo los cruceros porque los destructores no me molan, ¿sabes? no soy de dentro a los cruceros y los acorazados y los portaaviones un poquito vale, ese está a tiro a tiro y el otro ahora tiene un gancho aquí no, un gancho no, un gancho yo no voy y no le doy ni al sol macho ahí está ahí está ahí está ahí guardo ahí está le da algún impacto pero bueno ahí está Un Mikasa, tío, mira, es uno como los, hostia, se llama como los, ¿tú te acuerdas de los balones aquello Mikasa? Uff, iba a soltártela, pero... Me va a decir lo típico de, no, creo que no soy tan viejo No, no, tío, los Mikasa, ¿no te acuerdas de los Mikasa? Uff, no te acuerdas, ¿no? No, pues, búscalo, búscalo en internet, pone en el, en el, en el, en el, en el, Google pone, balón de fútbol Mikasa, va a hacer Por cierto, he cambiado a explosiva, porque le vamos a pegar a, como yo digo, a Mikasa, el balón de fútbol Parece que las explosivas van a lo mejor, pero tampoco es que sea para tirar cohetes Yo creo que los cruceros están por necesitar un rendimiento No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Venga, venga que me lo llevo. Toma ahí. Me lo he cargado. Pura chorra. Le he pegado ahí al final el último el toque de gracia que no ha sido otra cosa. Y ahora vamos a ir por el Dead Danger Ship Carolina. ¿Has mirado lo de mi casa o no? No, estaba viendo un video. ¿Has mirado lo de mi casa, jovencito? ¿Con K o con C? M-I-K-A-S-A. Mi casa, con K. De verdad. Eso es periódico. Eso me acuerdo yo de esos paroles. Para que tú eres un baby todavía. Tienes edad para acordarte esas cosas. Me suena, pero creo que nunca he jugado con ellos. Me suena, pero creo que no. Tú no sabes lo que te entiendes. Me suena a los mejores balones del mundo. Por cierto, volviendo al juego, creo que lo mejor que le va a esto es la incendiaria. ¿Por qué no veas cómo pega la incendiaria? No, 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 no. ¡Toma otro! ¡Madre mía! El japonesito. El japonesito me está empezando a sorprender al cambiarle la munición. Si le estás pegando un perforante nacional ha sido cambiada la incendiaria y ya me he llevado dos barcos, macho, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Chikuma no va nada mal con incendiaria, con la explosiva 57.000 moneditas, 42 impactos, 1 incapacitación, 2 destruidos, 3 incendios y 1 asistencia Madre mía el Chikuma, el fallo estaba en la munición Como he visto la perforante sirve más bien poco Con la explosiva es una máquina, el Chikumilla es No es mal barco, no está nada mal Así que bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Adiós